Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira para decidir conducta. Puede ser que en mismas horas de la tarde del día de hoy o si no a primeras horas del día de mañana estos pacientes puedan ser egresados. Se le hizo todo lo pertinente a cada uno de ellos, están completamente fuera de peligro recibiendo los tratamientos médicos específicos para su evolución satisfactoria, que de hecho lo están realizando para poder tomar la decisión de egresarlos el día de mañana. Es importante también hacerle conocimiento que no hubo ninguna lesión de carácter, de gran envergadura, que ameritó algún tipo de cirugía mayor. La intención de los galenos de guardia en ese momento pues era observarlo para evitar cualquier tipo de complicación sin embargo todos están estables, fuera de peligro y esperando la evolución para ver si el día de mañana pueden ser egresados en nuestro primer centro de asistencia. Noticias del Táchira